Y qué más da Si a pesar de este tiempo no supiste valorar El esfuerzo que di, lo que me prometí a cumplir por ti Sabiendo que mañana me dejarías tirado así Ya no sé qué decir Ponte a pensar Ponte a pensar El dolor que dejaste en el pecho y sin mirar atrás Y ando en brazos de un tipo que se hace llamar carnal Ya no puedo más con todo el dolor que cargo dentro de mi pecho Y qué más da Ponte a pensar que todo esto acabará Si lo que empieza también tiende a terminar Sabiendo que la relación ya no da más Ya no da más Y qué pasó Tantos colores y esa mierda concluyó Y se acabó Pensando en un cuento y el cuento acabó Para los dos Para los dos Y qué más da Si a pesar de este tiempo no supiste valorar El esfuerzo que di, lo que me prometí a cumplir por ti Sabiendo que mañana me dejarías tirado así Ya no sé qué decir Ponte a pensar Ponte a pensar El dolor que dejaste en el pecho y sin mirar atrás Y sin mirar atrás Y sin mirar atrás Y ando en brazos de un tipo que se hace llamar carnal Ya no puedo más Ya no puedo más con todo el dolor que cargo dentro De mi pecho No, 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 no No, no Sunsa Reseta Muchas veces dejamos ir a las personas cambiándolas por un amor Que realmente no vale la pena Y hay que tratar de abrir los ojos Para no ser un campagúmbao Chupa biche Y qué más da Si a pesar de este tiempo no supiste valorar El esfuerzo que di, lo que me prometí a cumplir por ti Sabiendo que mañana me dejarías tirado así Ya no sé qué decir Ponte a pensar Ponte a pensar El dolor que dejaste en el pecho y sin mirar atrás Y sin mirar atrás Y ando en brazos de un tipo que se hace llamar carnal Ya no puedo más con todo el dolor que cargo dentro De mi pecho No, 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 no Gracias por ver el video.